¿Qué es la Cámara de la Cámara? El jefe de gobierno de la ciudad y el Estado Nacional. Posteriormente, en el 2017, se avanza hacia un pacto fiscal donde el objetivo era bajar 1,5 puntos del PIB en el término de 5 años para darle competitividad a la economía argentina. Y eso lo firmaron 22 gobernadores más el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, para abordar este tema, yo creo que tenemos que mirar dos facetas, básicamente, cuando tratamos esto. La primera de ellas es la institucional, Presidente. No es bueno ni serio que una Cámara esté dando marchas y contramarchas en los proyectos cada dos años. Este proyecto fue aprobado por la Cámara, fue firmado por los gobernadores. Por lo tanto, creo que lo que le estamos quitando es el propio valor que tiene y la fuerza de ley que estamos dando a nosotros. Y vaya como muestra esto, lo que pasó con la ley de conocimiento. Que ahora me entero que el Poder Ejecutivo retiró, pero aún sigue y persiste la imposibilidad de inscribirse para las tecnológicas. Entonces, yo pensaba, si los mismos que hace 6 meses o menos aprobaron la ley de conocimiento, otorgando exenciones, prerrogativas para generar inversión, agregación de valor, exportaciones por más de 6.000 millones, son los que a los 6 meses vienen a modificar la regla de juego, es muy difícil que nos miren creíblemente y con previsibilidad. Entonces, yo lo primero que digo es, creo que este Congreso tiene que empezar a mirar y que para desandar los pasos, no importa qué partido gobierne, lo que tenemos que mirar es hacia dónde queremos ir. Y el segundo es el económico, Presidente. La Argentina en los últimos 59 años, 52 años, ya ha tenido déficit fiscal. Esto corta transversalmente todos los gobiernos. Entonces, vamos a discutir si refinanciamos esta deuda o la otra. La deuda se financia, mire, es sencillito cómo se financia un Estado, o con impuestos, o con reservas, o con endeudamiento, o con emisión monetaria. Cualquier otra forma que estemos hablando, la verdad que estamos saliendo de la realidad. Y entonces, algunos se financian con más impuestos. Y mire, yo tengo algunos números, Presidente, porque lo que tenemos que mirar, y si se me permite leer algunos números que quiero... El gasto público consolidado, arrancamos en el 2003 con 25 puntos y terminamos en el 2015 con más de 42 puntos. ¿Sabe cuántos puntos por encima de los países de la región? Más de 10 puntos. También, obviamente, lo financiamos esto con presión impositiva, que lo sufría el sector privado, que es el que paga impuestos. La presión impositiva consolidada pasó de 23 puntos en el 2003 a casi 34 en el 2015. Dos puntos hemos conseguido bajar en el gobierno de Cambiemos. Absolutamente insuficiente por una economía que no reaccionaba. Entonces, el nivel de presión tributaria que estamos nos coloca por encima de los países de la región y muy cerca de los países del AUD. Y todo esto que nos están pidiendo la suspensión de este compromiso asumido, sabe que no tenemos presupuesto, Presidente. ¿Y sabe lo que le acaba de decir el Fondo Monetario al Ministro? Ministro, queremos conocer el plan de gobierno para ayudarlos, el plan económico para ayudarlos a resolver las cuestiones. Y yo creo que nosotros, hace 20 días o 30 días, acá este Congreso sancionó, porque lo sancionó el oficialismo con el voto en contra nuestro, un impuestazo de dos puntos, que lo llama de reactivación productiva. Yo no conozco que más presión fiscal reactive, no conozco. Yo conozco que menos presión fiscal reactiva la economía. El sector que genera la riqueza es el sector privado y el Estado es quien la distribuye. Bienvenido sea, nadie está negando esto. Pero en la Argentina la presión fiscal es asfixiante. Y como me queda poco tiempo, mire, yo entiendo que todo esto, la situación de la Provincia de Buenos Aires es complicada. Pero nosotros somos legisladores nacionales y tenemos que mirar la integridad del país. Y estamos haciendo lo mismo que hicimos durante estos 60 años, Presidente. ¿Cómo queremos tener un resultado distinto? ¿Cómo queremos tener un resultado distinto si lo que hacemos es decidir un gasto, aumentar un impuesto? Si no alcanza con el impuesto, monetizamos la economía. Si no nos endeudamos, si es que nos emitimos lo suficiente a riesgo de hiperinflación. Por lo tanto, yo lo que creo es que nosotros los invito a todos a reflexionar si este es el camino que tenemos en la Argentina. Si vamos a seguir asfixiando al sector que genera trabajo. Porque en la ley de conocimiento que nadie crea que esto perjudica a Galperín, que nadie crea que perjudica a IBM, a Global, a Accenture, sabe quién se perjudica, a los trabajadores. Se perjudica a los trabajadores y se perjudica al país. Y esto es lo que no estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que la Argentina tiene que tener una política de Estado hacia donde tenemos que ir. Y ojalá el Presidente convoque a ese Consejo Económico Social, y voy terminando, Presidente, para que podamos tener un rumbo y no andemos dando balquinazo en balquinazo, sancionando una ley a los 6 meses desdiciéndose. Nada más. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.